¡Listo! ¡Adelante! ¡Bienvenido! ¡Jardín Centro! Yo me vine hace tres años fue por la situación económica que tenía ahí en Venezuela y vine a buscar un bienestar para mis hijos. Fue bastante duro, la verdad, el momento de tomar la decisión, pero uno tiene que pensar en el futuro de ellos principalmente. ¿Este qué color es? Rojo, red... ¡Muy bien! No conocer a nadie, no tener familia, ser ilegal, sin documentos, o sea, fue difícil. Lo más difícil fue eso, o sea, el dejar todo lo que uno tenía allá, casa, cocina, todas nuestras cosas. Yo extraño lo que es mi familia, las culturas de nosotros. ¿Cómo amanecieron? ¡Bien! Bueno, aquí seguimos buscando otro futuro mejor. ¡Cobriete el cuerpo! ¡Cobriete el cuerpo! Poner a disposición materiales educativos de calidad para familias migrantes es extremadamente complicado, pues, por la condición de alta vulnerabilidad. ¿Qué tenemos que utilizar? ¡Jabón! Así es como nos lavamos las manos. La escuela de los niños ha sido una maravilla para él. Creo que la educación se transforma. Este, el niño me ha avanzado mucho. Esto recogió los niños. ¡Ya seño! ¡Muy bien! ¡Bravo! Él ahorita tiene como que un poquito de dificultad para el lenguaje. Él casi no hablaba. Y es como que con estas actividades, él ha aprendido más a desenvolverse, a interactuar con niños. ¡Estás haciendo bien! ¡Estás haciendo bien! La educación ha transformado completamente la educación de mis hijos. Ahorita están usando a la plataforma de Sésamo, Jardín Sésamo. Una aplicación muy buena porque, pues, tiene juegos, videos, todo para los niños. ¿Cómo hace la vaca? ¡Muy bien! ¡Así! ¡La última! ¡Saltando! Atender este tema de la educación es, pues, definitivo para contribuir un poco a ese desarrollo integral del que deberían ser sujetos de derecho con especial énfasis los niños y niñas migrantes. Colorín colorado, este cuento se ha terminado. ¡Bravo, bravo! Yo sueño que mis hijos tengan una mejor educación, que tengan un buen futuro el día de mañana y sean unos hombrecitos de bien. Que él sea un niño de bien, que tenga sus estudios, una buena educación. ¡Yupi! 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 Es por el bien de nuestros hijos principalmente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!